Música No se vende nada, la gente, bueno, como ha habido el derrame, la gente, todos, el pescado, más que nada, sale el olor a petróleo y la gente no compra, no consume porque tiene miedo intoxicarse por eso, por el derrame de petróleo, no hay negocio, no hay venta. Gracias por ver el video.